Anuncia el presidente Enrique Peña Nieto 50 lecherías Liconza en Chiapas. Al inaugurar la lechería 601 en Chiapas, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció que se abrirán 50 lecherías más en municipios chiapanecos en etapa de reconstrucción por los sismos de septiembre. En este acto, el mandatario estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, por el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, y por el gobernador Manuel Velasco Coello. Al respecto, Ramírez Puga le informó que una de cada tres lecherías que Liconza ha instalado en el país se han realizado durante la administración del presidente Peña Nieto. Así se pronunció el presidente Enrique Peña Nieto al respecto. Solamente en Chiapas hemos ampliado la extensión de los servicios de Liconza y además 50 lecherías más aquí en el estado de Chiapas. Déjenme decirles para que no sorprenda. Liconza tiene alrededor de 10 mil tiendas Liconza en todo el país. Más de 3 mil se han construido en esta administración. En pocas palabras, prácticamente una de cada tres lecherías que hay en el país hoy Liconza se han construido en esta administración en el propósito de llevar este alimento básico y nutritivo a las familias para que tengan leche de buena calidad y a buen precio en el apoyo a las familias que más lo necesitan. Gracias. Gracias por ver el video.